¡Nuralda! Que pena, que lastima es verte sufrir Quiriéndote, amándote y viéndote en otros brazos Que no, 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 no eres feliz Ahora estás pagando por dejarme por ella Amillándote, sufriendo por ella Veo que te acostumbraste a ser infeliz y sufrir ¿Por qué quieres? Sufres y mi amor por ti No tenía fronteras Si sabías que por ti daría mi vida entera ¿Por qué quieres? Sufres, ¿por qué quieres? Lloras ¿Por qué quieres? Sigues con ella Teniéndome a mí, serías muy feliz ¿Por qué quieres? Sufres, ¿por qué quieres? Lloras ¿Por qué quieres? Sigues con ella Teniéndome a mí, no volverías a sufrir ¿Qué pena me da verte sufrir? Si yo te quiero José Celada, esta es tu canción Qué pena, qué lástima es verte sufrir Quiriéndote, amándote y viéndote en otros brazos Que no, 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 no eres feliz Ahora estás pagando por dejarme por ella Amillándote, sufriendo por ella Veo que te acostumbraste a ser infeliz y sufrir ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres? Sufres Si mi amor por ti no tenía fronteras Si sabías que por ti daría mi vida entera ¿Por qué quieres? Sufres, ¿por qué quieres? Lloras ¿Por qué quieres? Sigues con ella Teniéndome a mí, serías muy feliz ¿Por qué quieres? Sufres, ¿por qué quieres? Lloras ¿Por qué quieres? Sigues con ella Teniéndome a mí, no volverías a sufrir Coralda Coralda Siente mi ritmo Siempre con los primeros Luchito Chávez Te canta Zoraida Las melodías de ayer y hoy Ay, ay, ay Hace tiempo que no hablamos de los dos Y por qué se está acabando Y por qué se está acabando nuestro amor Ya no sientes mi ausencia Di lo que pasa Ya no extrañas a mis besos Di por qué razón Como flor que en primavera marchito Como río que sin agua se quedó Ya no llores cariñito Ya no llores cariñito Vuelveme a querer Ya no sufras mi amorcito Vuelveme a sonreír ¿Qué nos pasa? Es muy triste Ya se quiere terminar Tantos días, tantos años No se pueden olvidar ¿Qué nos pasa? Es muy triste Ya se quiere terminar Tantos días, tantos años No se pueden olvidar ¿Qué nos pasa? Es muy triste Ya se quiere terminar Tantos días, tantos años No se pueden olvidar Oye, lunita Dile cuánto lo quiero Sí Luna, luna amiga Dile que lo quiero Que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la mañanita junto al río Solo lo espero Robaré de su fulgor Y de día sin calor Para pedirle perdón Por solo un beso Un beso de amor Robaré de su fulgor Y de día sin calor Para pedirle perdón Por solo un beso Un beso de amor Por solo un beso Un beso de amor Y con dulces melodías Zoraida 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 Primera palabra Ay, vidita Te quiero mucho Primera palabra Ay, vidita Te quiero mucho Segunda palabra Ay, vidita El matrimonio Segunda palabra Ay, vidita El matrimonio Tercera palabra Ay, vidita Ya no te quiero Tercera palabra Ay, vidita Ya no te quiero Quiero el divorcio La cuarta palabra La cuarta palabra Ay, vidita Quiero el divorcio La cuarta palabra Ay, vidita Quiero el divorcio Ay, ay, ay Te quiero mucho Ay, ay, ay El matrimonio Ay, ay, ay Ya no te quiero Ay, ay, ay Quiero el divorcio Y la cumbia Lo bailas con Zoraida ¿Para qué quieres otra cosa? Y con más sabor Las barranditas de oro Dice Si supieras que pena Me causó tu partida Si supieras que pena Me dejaste solita No creo en el amor Destrozaste mi corazón Ya no quiero sufrir más Ya no quiero nada Y en la noche solita Sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Y seguimos avanzando Luchito Chávez Zoraida Sí Tarde de verano Buena música en la radio Llevamos diez minutos Encuadados Fútbol en la tele Yo nerviosa Y tú fumando Y en la calle Las parejas de la mano No me gusta melear Y estamos siempre Como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá No te puedo soportar Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Perdóname cariño mío Por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso Dame un beso Después de hacerla Querraremos el amor Es increíble que bien Dame las caricias Tras la reconciliación Escucha Yo te amo Te amo Yo ya no sé Qué cosa es Si te amo Te amo Espera Dame la mano Y gritaré Y te diré Que te amo Te amo Cada vez que regañamos Yo te amo Te amo Y te amo Te amo Tú siempre contento Y te amo Te amo Y te amo Te amo Espera Te llevo dentro Y al mismo tiempo Me arrepiento Y te amo Te amo Sé que tú y yo Discutimos Y te amo Te amo Yo solo te amo Ay, qué te amo Ay, qué te pasa Qué estás haciendo en casa La tormenta ya pasó Y en todas las aceras Nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta Ay, qué te pasa Derriba la muralla Sal, asómate al balcón No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir Lo que te pasa Deja de buscarle ya Cinco patas Al gato Que no tiene razón En el fondo Igual que yo Con el alma Echa pedazos Vuelves a empezar Siempre de cero Mi realidad te la diré hoy Hace tiempo que feliz no soy Sola viviendo esta mentira Pero esto aquí se acabó Hoy quiero y te lo voy a decir A decir Ya no siento nada por ti Y creo que nunca, 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 nunca Nada sentí Tú me está con mi vida y con mi dignidad Tú lo sabías pero nadie dijo nada Hoy desperté Ya te saqué Ya te saqué Y no permitiré que nadie juegue conmigo otra vez Nunca me diste el amor que merecía Muchas mentiras y hablando porquería Ya me cansé Fuera de aquí Yo sé que hay mucha gente que respete Y yo te perdí Esa es la realidad te la diré hoy Hace tiempo que feliz no soy Sola viviendo esta mentira Pero esto aquí se acabó Hoy quiero y te lo voy a decir A decir Yo no siento nada por ti Creo que nunca, 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 nunca nada sentí Ahora sabrás la mujer que te perdiste Yo soy capaz, no necesito que me auxilias Ya me cansé No puede ser Que siga esperando que tú cambies tu forma de ser Nunca me diste el amor que merecía Muchas mentiras y hablando porquerías Ya me cansé Fuera de aquí Recoge otras cosas que ya no te quiero a ti Oye Pa' que sepa Mi realidad Ahora te lo dice y te canta coraida Jugaste con mi vida y con mi dignidad Todos sabían pero nadie dijo nada Hoy desperté, ya te saqué Y no permití de que nadie juegue conmigo otra vez Nunca me diste el amor que merecía Nunca me diste el amor que merecía Muchos mentiras y hablando porquerías Ya me cansé Fuera de aquí Recoge hoy tus cosas que ya no te quiero a ti Realidad de la vida y conmigo otra vez Hace tiempo que feliz no soy Sola viviendo esta mentira Pero esto aquí se acabó Hoy quiero y te lo voy a decir A decir, a decir, a decir Ya no siento nada por ti Y creo que nunca, 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 nunca nada te di ¿Y tú qué creíste? ¿Y tú qué creíste? ¡Ja! ¡Sí! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ja! ¡Ja! Pa' que respete ¡Sí! Ahora te lo puse y te canta, Zoraida ¡Sí! ¡Díselo! ¡Lusita Chabé! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto sí que estuvo bonito para mí ¡Salento, peruano! ¡Ah! ¡Y! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pafá! Yo soy la jovencita que engañaste cobardemente Y desde Tingo María, Zoraida, siente mi ritmo Tengo un mal recuerdo de ti, de malas noches que viví De mis ojos que lloraban por ti No volveré a tropezar con alguien que me hizo sufrir Será mejor que te vayas de aquí No mereces ni siquiera que te mire a la cara Te juro que si por mi fuera, mandaría al infierno tu alma Ya no soy la tonda que creía tus sentiras Ya no soy la inocente que no sabía de la vida Ya no soy la ingenua que atrapaste tus redes No soy la jovencita que engañaste cobardemente Y tú que creías que siempre soportaría tus maltratos si acabó Tengo un mal recuerdo de ti, de malas noches que viví De mis ojos que lloraban por ti No volveré a tropezar con alguien que me hizo sufrir Será mejor que te vayas de aquí No mereces ni siquiera que te mire a la cara Te juro que si por mi fuera, mandaría al infierno tu alma Ya no soy la tonda que creía tus sentiras Ya no soy la inocente que no sabía de la vida Ya no soy la ingenua que atrapaste tus redes No soy la jovencita que engañaste cobardemente Soraya Soraya Siente mi ritmo Siempre con los primeros Luchito Chávez Amor Amor, me quedo llorando Por qué yo te quise tanto Querido amor Un poco riendo Y un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor Es el olvido Por qué lloré como un niño Querido amor Tú sabes, le tengo yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Tengo un motivo para llorar Pues se agrava en mi techo la soledad Yo te quiero y te quiero y nada es igual A los días de nuestro ayer Y si pudieras volver atrás Yo tendré tanto amor para comenzar Y robarle a la vida Y robarle a la vida un sueño más A los días de nuestro ayer Lara, 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 laína Lara, 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 laína Querido amor Un poco riendo y un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Lara, 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 laína Lara, lara, laína Querido amor Tú sabes, le tengo yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Arena caliente Perdóname, perdóname amor Soy una tonta Perdóname, no ves que tiemblo amor Estoy llorando Me fui con él porque pensé que tú Ya no me amabas Más debes de saber Que aún estando con él Yo te pensaba Perdóname, me duele está la piel Cada caricia Perdóname, me sentiré al morir Si no sonríes Abrázame, porque al final ya ves He comprendido No me comportaré No me comportaré Como una chiquilina Sin motivos Perdona, perdona, perdona Te estoy sincera Pues eso no quiere decirte Que no te quiero Verás como tu dolor Lavar el tiempo Anda y comprende que fue tan solo un momento Ahí Arena caliente Arena caliente Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Que ya todo me da igual Amor ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, llora corazón Que silencio Que dolor Amor Que soledad Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer Otros ojos miras al querer Si fuera como ayer Cuando el amor nació Besándonos la lluvia a los ojos Soñar ya nunca más Con flores y champán Y el fuego calentando en el hogar Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Amor ¿Con quién estás? Te encanta Los campis del Perú Con amor Música 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 Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú la lómedas, de noche tú la luz serás Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú la lómedas, de noche tú la luz serás Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tú la lómedas, de noche tú la luz serás Iluminando mi camino Los Jampis del Perú Sentimiento Quisiera ser ciego Para no sentir este dolor Quisiera ser ciego para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte así Lo que estoy sufriendo Por amarte aquí Quisiera ser ciego para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Lo que estoy sintiendo Por quererte así Lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Dime por qué No contestas Siempre te llamo Y suena ocupado ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! Te conocí Tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos Llamando ya Llamando ya Dime por qué Siempre te llamo Suena ocupado Hace dos horas Que estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué No contestas ¿Con quién Te estás hablando? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Y con amor Edil, Adolfo, Freddy y Ángel Los happy's de Perú Sentimiento ¿Por qué ¿Por qué No contestas? ¿Con quién Estás hablando? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Desde la provincia de Santa Elena Goza mi cumbia bonita Pero con tu orquesta ¡Líder! ¡Pam! Vamos bailando Este nuevo ritmo Es una cumbia Pa' gozar Es la nueva Tengo cumbia Pa' mi gente Vamos a bailar Bailar y bailar Paso a vasito Tienes que bailarlo Toda la noche Sin parar Es la nueva Tengo cumbia Pa' mi gente Vamos a bailar Bailar y bailar Paso a vasito Tienes que bailarlo Toda la noche Sin parar Es la nueva Tengo cumbia Pa' mi gente Vamos a bailar Hay todo un líder Y por qué no vuelvo A caer en tus mentiras ¡Líder! ¡Bam! Mi novio me dijo que se iba Con unas amigas Entro en el baile Y descubro Todas sus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro ¡Qué desilusión! Tengo poca plata Ya no tengo amor Hogar en cerveza Y todo este dolor Tengo poca plata Ya no tengo amor Hogar en cerveza Y todo este dolor Hermoso Una cerveza Una y otra más Con tu dulce veneno La tengo que olvidar Hermoso Una cerveza Una y otra más Con tu dulce veneno La tengo que olvidar Oye Fernando Esto sí es sabor Oye Yolita Báil a lo bonito ¡Líder! ¡Bam! Yo quiero que tú me digas Por qué me traicionaste Si sabías que te amaba Y aún esto te ha importado Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Vaya que rico ¡Líder! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.